Bienvenidos a hacerlo dulce espero que estén muy bien hoy traigo una receta hermosa combina dos sabores que a mí me encantan porque vamos a hacer una tarta de peras y chocolate le vamos a agregar nueces que va a ser la parte crocante una receta muy rica muy fácil de hacer quédate ahí que ya empezamos a cocinar nos acompañan usman cocinas y hornos de alta gama ahora todos podemos ser chef harina cúspide el más noble trigo del campo a tu mesa ollas y sartenes doña tina para cocinar mejor empezamos con la base de esta torta que de esta tarta que la vamos a hacer con procesadoras si vos no tenés procesadora vas a hacer lo mismo pero usando los dedos y va a ser mezclar harina en este caso estoy usando harina 4 ceros y usa la harina que yo te recomiendo para que tus preparaciones nunca fallen al harina le vas a agregar cacao cacao amargo no el cacao con el que haces la leche chocolatada le vamos a agregar una pizquita de sal que va a acentuar todos nuestros sabores azúcar impalpable y le vamos a agregar manteca que está recién salida de la heladera manteca fría que la corte en cubitos para que sea más fácil y como te decía si vos no tenés procesadora una vez que agregas la manteca lo que vas a hacer es con la yema de los dedos o con un tenedor o con un cornet cornet son estos plastiquitos que te ayudan mucho lo que vas a hacer es un arenado un arenado grueso tratando de mantener la manteca lo más fría posible lo que necesitamos es que la manteca no se caliente porque si no la masa se va a ablandar mucho y te va a empezar a pedir más cantidad de harina y ahí vamos a modificar la receta entonces con los dedos haces un arenado con la procesadora vas a hacer exactamente lo mismo pero un poquito más rápido bien te voy a mostrar el arenado al que tenés que llegar sí se ve bien una vez que llegues a este arenado si estás haciéndolo a mano le vas a agregar el huevo y lo vas a tirar sobre la mesada y lo vas a empezar a aplastar si seguís en procesadora volvés a armar la procesadora y lo que vamos a hacer es agregarle un huevo y junto con el huevo le vas a agregar el sabor que en este caso yo voy a usar esencia de vainilla entonces agrego media tapita de esencia de vainilla que va a ir junto con el huevo y vuelvo a prender la procesadora vas a ver primero te explico vas a ver que con el huevo la masa se va a empezar a hacer sola cuando te vas a dar cuenta que tenés que parar porque se va a formar un bollo que se va a empezar a despegar de las paredes del huevo de la procesadora cuando ves que se empezó a formar un bollo frena y ahí seguimos en la mesada bien fíjate como solita ya se hizo esta masa y fíjate lo que te decía si queda una masa bastante blanda esta masa que va a necesitar para poder seguir trabajándola porque vos vas a llegar a este punto y vas a decir pero cómo hago para estirar esto lo que va a necesitar esta masa es un poco de frío entonces vas a buscar una bolsa un film y la vas a llevar a la heladera por lo menos una media una media hora unos 40 minutos hasta que esta masa se enfríe y la puedas trabajar bien a ver vamos así bien la aplasto un poquito y así la voy a llevar a la heladera vas a ver que con el frío esta masa es mucho más consistente y la vas a poder estirar sin ningún problema acá estoy usando la masa fría tartera desmontable es importante y está bueno que si tienes una tartera desmontable que la uses o algún aro si no esta tarta va a ser bastante complicada desmoldar la vas a tener que cortar adentro de la misma tartera vas a espolvorear apenas un poco la mesada un poquito apenas de harina por encima y la vamos a empezar a estirar siempre que estires este tipo de masas que son bastante delicadas estirá y move fíjate que yo voy girando es importante que te asegures que abajo no se está pegando porque a veces uno estira 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 quedó divina la masa estirada y después cuando la vas a despegar la masa está pegada y el problema de eso es que tenés que volver a hacer un bollo volverla a amasar y la idea es no toquetear demasiado esta masa porque vamos a activar el gluten y cuando activamos el gluten es en donde después la masa se deforma muchísimo entonces una vez que ya me da el diámetro sin miedo la vamos a doblar en dos la paso a la tartera la estiro y la vas a empezar a acomodar adentro del molde que la masa llegue a todos los recovecos del molde y después con una espátula con el lomo de algún cuchillo le vamos a cortar los bordes tratá de estirarla lo más pareja posible yo estoy usando una tartera de 22 centímetros fíjate que me sobra un poquito de masa así que si tenés una de 24 te va a alcanzar perfecto si no con esto galletitas nada se desperdicia te aseguras de que llegue la masa bien a todos los recovecos del molde y la vamos a pinchar porque se va a generar vapor entre la masa y el molde y si no se empieza como a aglobar si vos ves que la masa que te tardaste que te demoraste la masa otra vez está como blandita no está bien fría la vas a llevar un ratito a la heladera o al freezer lo ideal es que la masa entre bien fría a un horno ya precalentado a 170 la vas a cocinar y se va a cocinar súper fácil, súper rápido en más o menos unos 15-20 minutos la vas a tener lista te vas a dar cuenta porque ya está levemente dorada sin peso, sin nada la masa te va a quedar así bien así que horno a 170 si la masa se la aguanta lo llevas ahora si no le das un toque de frío y bien fría ya la pasas al horno Usman, cocinas y hornos de alta gama, equipamientos comerciales Usman, belleza y seducción en tu cocina 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 Los pochoclos más ricos, sin moverte de tu casa Llegamos a toda la ciudad Pochoclos Mis Abuelos, cuatro generaciones elaborando dulzura Bueno, vamos por el relleno de esta tarta que te dije que íbamos a usar peras con manzana queda muy bien pero con peras queda fabuloso las peras con el chocolate combinan re bien para más o menos este diámetro de tarta con dos peras de un buen tamaño vas a estar bien, todo va a depender obviamente de la cantidad de relleno que vos le quieras poner En este caso tratá de elegir peras que estén no demasiado maduras que estén más vale, no te digo verdes, pero que tengan bastante cuerpo porque si no se te va a hacer un puré y las vas a cocinar como ahora te voy a explicar justamente para que no se te desarmen y te queden los gajitos bien armaditos porque no queremos un puré de fruta adentro queremos encontrar la fruta Bueno, y una vez que la tengas pelada le vamos a sacar la parte de adentro y la vamos a empezar a cortar en gajos es más fácil si la cortas en cuatro y después directamente le sacas la parte de adentro Mientras tanto, mientras que corto la pera lo que voy a hacer es poner una sartén o una olla yo tengo estas ollas divinas teflonadas que empiece a calentarse porque estas peras las vamos a cocinar en un caramelo al que le vamos a agregar coñac o ron van a quedar buenísimas deliciosas y si justo te tentaste esta receta y no estamos en época de peras y no las conseguís y la querés hacer con peras podés usar las peras de lata que también van a quedar muy bien en este caso si salteate toda esta parte y usa directamente la pera de la lata la cortás y la colocás adentro de la tarta bueno, tenemos la tarta las peritas limpias ahora fíjate lo que voy a hacer es más o menos cada pera cada cuarto digamos lo vas a cortar en tres o cuatro gajitos este me quedó medio grueso lo voy a volver a cortar obviamente todo va a depender del tamaño de la pera pero no los cortes no los lamines muy muy finos porque se te van a terminar rompiendo esto ya está caliente y esta me la merezco la verdad que estoy re deseando basta de sufrir para qué sufrir si se puede comer apoyé la tapa caliente sobre mi mesada porque mis mesadas soportan absolutamente todo así que me quedo tranquila que no les va a pasar nada manteca vamos con la manteca que se va a empezar a fundir porque la olla ya está caliente y yo estoy usando azúcar integral si? azúcar mascavo no tenés, usa azúcar común la mascavo le va a aportar un saborcito extra que le queda muy bueno pero si no tenés no te hagas problema vas a ver que se empieza a hacer un caramelito espera un ratito no te apures con las peras espera que se empiece a formar este caramelo porque como te dije las peras son muy delicadas y si las ponemos ahora se van a empezar a desarmar si llegas a usar bananas demorate más todavía en ponerlas porque las bananas se van a romper mucho más fácil voy a subir un poco el fuego y vas a ver como el azúcar empieza a derretirse y se empieza a formar un caramelito lindo bien cuando veas que el caramelo está así si? ves que ya espeso vamos con las peras y cuando vos pongas las peras que están no frías de heladera pero están frías de temperatura ambiente están obviamente más frías que este caramelo vas a ver que el caramelo se va a empezar a endurecer y vos vas a decir lo arruiné no te asustes es porque el caramelo se enfría vas a empezar a ver que pasa esto no pasa nada porque ahora lo que le vamos a agregar es un chorrito de ron o de coñac cualquiera de las dos cosas que te guste mirá lo que voy a hacer y hacelo vos en casa por favor lo voy a correr del fuego y le voy a agregar el alcohol que prefiera y recién ahora voy a volver al fuego estamos manejando alcohol así que a partir de ahora esto puede que se prenda fuego y se flambee así que nada de estar acá arriba ojo seguí removiendo pero mantén distancia que no te sorprenda si atento cada vez que estamos manejando alcohol y cada vez que tenemos el fuego encendido y nunca agregar de la botella o del recipiente sobre el fuego porque se puede prender fuego todo y esos accidentes que es por una distracción dos segundos después las consecuencias son graves vas a cocinarla con un fuego bien fuerte no pongas el fuego bajito porque ahí es donde se puede transformar en una compota o en un puré horno fuego bien fuerte y vas a ver que se van a empezar a dorar las vas a dejar un ratito así reposando y cuando ves que el caramelo se va endureciendo y ya de un lado están doradas la vas a dar vuelta y mientras las peras se están cocinando lo que tengo acá es crema de leche que la voy a calentar y la voy a volcar sobre chocolate semi amargo que yo el chocolate que estoy usando viene en botoncitos si vos compras el que viene en barra lo vas a picar lo más chiquito posible fíjate como vienen las peras mirá el color que están agarrando están quedando divinas cuida que no se ablanden me tengo que acordar de guardar unos gajitos de tarta de pera para después decorar la tarta arriba y te voy a mostrar cómo está esta tarta esta tarta de cacao bien suave ya le vamos a poner un buen una buena cantidad de ganache de chocolate semi amargo así que la tarta está tranquila de chocolate bueno crema que ya hirvió apago mis fuegos ambos porque las peras ya están la olla está caliente así que va a seguir cocinando un poquito más y con la crema hirviendo me voy sobre el chocolate que no lo voy a tocar lo voy a dejar así que descanse que repose que el calor de la crema llegue hasta cada uno de estos botoncitos de chocolate chocolate y después de un ratito de reposo recién ahí lo voy a empezar lo voy a empezar a mezclar y me voy a venir con mis peras que están divinas que tienen un color espectacular me voy a elegir un pie de torta así ya esta tarta queda armada sobre el pie y se va a enfriar directamente sobre el pie de torta o la bandeja o el plato que elijas ¿no es cierto? bueno tenedor y cuchara para ayudarme y vas a empezar a acomodar las peras en la base que no es necesario que la acomodes de ninguna forma en especial porque no se van a ver es simplemente distribuirlas de manera pareja y listo estas las reservo para después decorar la tarta le voy a volcar por arriba algunas nueces pueden ser almendras pueden ser avellanas las rompo así con la mano groseramente quiero que aporten además de sabor crocantez a esta tarta que va a tener la frescura de las peras la suavidad de la ganache así que voy a tirar así a ojo algunas nueces partidas y vamos a ver como va nuestra ganache me voy a buscar una cuchara y vas a empezar a remover de a poquito fíjate como ya el chocolate ¿ves? como se va derritiendo empezas a remover desde el centro hacia afuera y de a poco el chocolate se va derritiendo bueno fijate el brillo que tiene esta ganache de a poquito el chocolate se derritió y se transformó en esta hermosa ganache y vas a ver que te va a sobrar y esa parte la vamos a usar para decorar así que con la ganache vas a cubrir todas las peras mira lo que es esta tarta por dios eh a ver vamos a frenar allí y vamos a ver como estamos despacio la idea es tratar de cubrir todo nuestro relleno si asoma si asoma alguna nuez alguna pera no pasa nada y vamos a ir bien hasta el borde fijate que yo hago un poquito de trampa con la cuchara y las voy empujando para abajo bien y vos vas a decir cuánto que sobró con esto nos vamos a ir a la heladera con ambas preparaciones con la tarta y con la ganache que nos sobró porque esta ganache ahora la vamos a agarrar con una batidora y se va a transformar en una especie de mousse entre comillas con la que vamos a decorar arriba así que tenés en una sola preparación dos preparaciones diferentes nos vamos a la heladera a esto lo envolvés lo ponés en una bolsita lo envolvés con film y le vas a dar por lo menos unas dos horitas de frío después de dos horas vas a ver que adquiere una consistencia mucho mucho más densa vamos a la heladera Placart cocinas placares vestidores y complementos bueno acá termino de batir mi ganache ahí estamos que quiero mostrarte cómo queda una vez que está fría y la batís queda bien cremosa bien aireada y elegí un pico rizado para decorar esta tarta a ver me parece me quedó chica ahí está perfecto elegí un pico rizado para hacerle unos copitos con la misma ganache que fíjate qué textura tan diferente que tiene a la ganache que veíamos hace un rato que era recontra líquida no le agregué nada solamente el frío y cambia completamente de textura la podés usar para algún relleno de torta esta esto lo voy a dejar acá bien ahora sí tengo la manga lista esto ya no lo necesito vamos a despejar un poco la mesada tengo mis peritas que me había reservado y tengo también algunas nueces y mi tarta que ya está en un bonito pie de torta y le voy a hacer algunas rosetas que van a quedar muy bien van a contrastar en color también creo que ahí estamos bien ahí está no me voy a copar más con la manga porque si no la voy a terminar llenando y le voy a agregar algunos gajos de pera siempre en la decoración está bueno como dar un una pista de lo que nos vamos a encontrar después adentro de la de la tarta de la torta que estamos preparando bueno esta como cayó quedó quiso ir ahí la vamos a dejar ahí y vamos a agregar algunas nueces también picadas groseramente está quedando bonita está quedando bonita listo no la toco más ya está perfecta tarta lista una tarta que reúne dos sabores que para mí son súper amigos se llevan muy bien una tarta fácil de hacer que soporta estar a temperatura ambiente un buen tiempo así que a tener en cuenta para las mesas dulces o para los eventos para los cumple en donde querés lucir una una bonita mesa y es una tarta que no requiere mucho frío si el ambiente está fresco tarta de chocolate y peras para la masa procesar 230 gramos de harina 4 ceros con 20 gramos de cacao amargo 150 gramos de mateca fría y 100 gramos de azúcar impalpable hasta formar un arenado agregar un huevo y seguir procesando hasta que se forme un bollo de masa llevar a frío 30 minutos estirar la masa y forrar una tartera de 24 o 26 centímetros de diámetro cocinar en horno medio hasta que esté ligeramente dorada para el relleno realizar un caramelo con 100 gramos de azúcar integral y una cucharada de manteca agregar dos peras peladas y cortadas en gajos y desglasar con 80 centímetros cúbicos de coñac caramelizar las peras cuidando que no pierdan la textura para la cobertura calentar 200 centímetros cúbicos de crema de leche y barretarla sobre 250 gramos de chocolate semi amargo picado reservar unos segundos y remover hasta derretir todo el chocolate colocar las peras sobre la masa cocida cubrir con 2 tercios de la crema de chocolate y llevar a la heladera por 3 horas enfriar el resto de la crema de chocolate una vez fría, batirla hasta que quede aireada y decorar la tarta espero que te haya gustado la receta de hoy te recuerdo que subimos en un ratito la receta completa con el paso a paso lo encontrás en todas nuestras redes sociales así que bueno, si te animaste a hacerla compartinos tu experiencia y lo que te pareció esta tarta nos vemos en el próximo programa con más y nuevas recetas ponelo un toque de dulzura a la vida anímate y hazlo dulce y y y y y y